Hay cuatro elementos que son críticos que usted toma en consideración. El primero tiene que ver con su pasión. ¿Qué le llena por dentro? ¿En qué le entusiasmaría trabajar? ¿Con qué se levantaría con ganas todos los días, incluyendo los lunes? Pero ahí no termina. La segunda es, ¿en qué usted tiene talento especial? ¿Dónde ha ido desarrollando también competencias que ha ido armando? Y donde usted básicamente hace las cosas relativamente bien. Hay una tercera pregunta que es sumamente importante. Y esta tiene que ver con legado o contribución. ¿Cómo me gustaría contribuir con el mundo? ¿Cómo me veo haciendo? ¿Cómo voy a dejar mi huella? ¿Cómo va a ser especial esta vida que estoy viviendo en este momento? Y la cuarta, que es muy importante, es cuál es el modelo práctico. ¿Cómo conecto todos estos elementos a fin de que yo pueda tener algo sobre lo cual pueda generar prosperidad para mi familia, para mí, que pueda tener un beneficio dentro de esto? Las cuatro preguntas contestan con cuatro salarios que cada uno de nosotros tiene. Tenemos un salario físico, que tiene que ver con el dinero que entra y con las cosas materiales. Tenemos un salario mental, que tiene que ver con aprendizaje. Un salario social, emocional, que tiene que ver con cómo me siento conmigo mismo y cómo me siento con los demás. Y un salario espiritual, que tiene que ver con contribución. Si nosotros logramos conectar con estos cuatro salarios, estamos realmente conectando con algo profundo del lado nuestro que nos va a dar esa energía y esa pasión en lo que vayamos a hacer. Y a su vez, se va a asegurar de que nos vaya muy, pero muy bien. Gracias.